Considerada como la orquesta vernácula más importante del Estado, la orquesta típica de Yucalpetén será galardonada con la medalla Héctor Victoria Aguilar, máxima presea que otorga el Congreso del Estado cada 11 de enero. Durante la jornada legislativa de este día, integrantes de la Comisión de Postulación aprobó por unanimidad la distinción, que a decir del presidente de la misma, Jesús Quintalic, resaltó que es un acto de reconocimiento a una institución de Yucatán. La citada orquesta se fundó en 1942, debutando en la Plaza de la Independencia de Mérida, mejor conocida como Plaza Grande, siendo su percursor el maestro Daniel Ayala Pérez. A la fecha, cuenta con un acervo de más de 800 canciones de grandes compositores que van desde José Peón Contreras hasta Sergio Esquivel y Armando Manzanero. Además, integrantes de la Comisión de Postulación de Reconocimiento, diputado profesor Pánfilo Novello Martín, aprobaron también por unanimidad otorgar dicho premio al doctor Fidencio Briseño Chel, quien fue propuesto por el Instituto de Capacitación del Trabajo en el Estado, Notivisión.